Hola, ¿qué tal? Me llamo Ricardo, tengo 25 años, soy originario de la Ciudad de México, llevo 9 meses viviendo en Dublín y les voy a contar a continuación mi historia. He decidido venirme al extranjero para poder mejorar mi inglés. Una parte más importante para mí es el saber hablar inglés, el poder que otras personas me entiendan a mí. Más que nada en mi trabajo es una parte muy fundamental el poder hablar inglés y es por eso que tomé la decisión de salir de mi país. Claro, fue una decisión difícil. No solo dejas tu hogar, dejas familia, dejas amigos, conocidos, gente que realmente amas y no sabes cuántos momentos te vas a perder. Esos eran los principales miedos que tenía antes de venir aquí. Pero también sabía que si no me atrevía era algo que tenía que... no era algo que podía vivir yo. Lo primero que pensé cuando llegué a Irlanda fue qué demonios fue lo que hice. Fue una travesía mi primer día, tuve que hacer escala en España, perdí mi vuelo para venir a Irlanda, tuve que esperar más de 8 horas en el aeropuerto y llegué a Irlanda aproximadamente a la 1 de la mañana. Tuve miedo, claro, pero era algo emocionante el estar en una nueva ciudad, escuchar un nuevo idioma, un diferente acento. Todo fue miedo y alegría. Realmente no sabía dónde ir. Yo decidí ir a Irlanda porque era uno de los países con las mejores opciones que te permitían a los estudiantes poder estudiar y trabajar sin ningún problema. Eso es un muy maravilloso que creo que tiene Irlanda. Te permite crecer profesionalmente y más aparte te permite tú hacerlo bajo tus medios. Ahora es un poco distinto a lo que me dedico. Empecé trabajando, claro, desde abajo. Empecé trabajando como kitchen porter. Cambié a un momento a accommodation, que es la parte de housekeeping. Y ahora estoy trabajando como chef. Son carreras totalmente diferentes, pero en las cuales he aprendido muchísimo. Claro, he mejorado mi inglés y eso es lo que me ha ayudado a poder encontrar un mejor trabajo cada vez. Y no sé, en un futuro poder encontrar alguno mejor. Mi día a día en Dublín muchas veces es muy complicado. A veces despierto con toda la energía del mundo y el día hermoso, precioso. Pero sabemos que Dublín es totalmente diferente porque otros días empieza a llover y amaneces con que no quieres salir de la cama. Mi día a día es despertar, ir a la escuela, tomar clases, echar desmadre, conocer nueva gente, salir, después ir a mi trabajo. En mis días libres me gusta mucho salir, conocer los lugares más populares de aquí de Dublín, como lo son playas, pubs. Claro, como les dije, la acomodación es un poco complicada, pero siempre hay que estar al día al día. Puedes buscar en grupos de Facebook. Más que nada, mucha gente siempre busca en grupos de Facebook, pero también no intentan hacerlo a través de Marketplace de Facebook. Es muy, muy, muy fácil también encontrar alojamiento. Muchas veces postean al día nuevos departamentos. A mí lo que me ayudó en personal fue que en mi trabajo me dieron la facilidad de encontrar esa casa. Preguntar en trabajos, preguntar con amigos, asesorarte con GroPro. Muchas veces cualquier conocido te puede ayudar a encontrar una casa y lo sé por experiencia. Para mí una de las mejores experiencias aquí en Dublín ha sido poder surfear. Es una de las actividades que agradezco al grupo que nos haya invitado. Más que nada porque en mi país no es algo muy común que hagamos. Entonces siempre lo quise hacer, siempre lo tuve la tentación de hacerlo. Y cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo aquí en Irlanda fue muy extraordinario. El poder, no sé, surfear, estar en las olas, más que nada estar en el mar en Irlanda es muy, muy bueno. Cuando yo he decidido venir aquí a Irlanda, yo me asesoré con diferentes agencias. Pero la que más me convenció y me gustó su forma de tratarte, la atención que te brindaban fue con GroPro. GroPro desde el inicio te agendan una cita para poder explicarte cómo es la situación de Irlanda, qué es lo que necesitas, cuánto te va a costar, documentación que vas a necesitar. Eso fue lo que más me llamó la atención, que te dieran ese servicio personalizado. Entonces GroPro, muy bien. Mi próximo viaje aquí en Europa, yo quiero visitar muchos lugares. Pero tengo dos viajes en puerta que son para Portugal y para Alemania. Francamente a mí el país me encanta. Dublín, como se los dije al inicio, Dublín para mí ha sido muy bueno. Me ha enseñado muchas cosas. Más que nada me ha hecho ayudarme a madurar más como persona. A mí el clima frío me encanta. Entonces esa es una muy buena opción para ti. Si no te gusta el clima frío, debes de reconsiderarlo mejor. Yo amo los climas fríos. Me encanta estar acobijado, acurrucado, en cama, con cobija o salir con miles de chamarras. Otro consejo que te puedo dar es de ven con la mente abierta a experimentar todo. Si quieres conocer más sobre un país, hazlo, levántate, no te quedes sentado. La mejor experiencia es viviendo algo, viviendo en un país diferente, conociendo nuevas ciudades, conociendo nueva gente, haciendo nuevos amigos. Es la mejor experiencia que puedes tener. La mejor experiencia es viviendo algo, viviendo en un país diferente,